Lo tengo en línea a Emilio Apud, que fue secretario de Energía, es consultor en temas de energéticos, escribió una nota este fin de semana, muy pero muy mencionada, así que queremos con él repasar algunos temas que hacen al tendido de este tramo del gasoducto, desde Neuquén hasta Salíqueló. Apud, muy buen día. Hugo Grimal, Liene Comedios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo anda? Muy, muy bien. Bueno, queriendo repasar algunos números, porque ayer y antes de ayer nosotros pensábamos que esto es un muy buen primer paso, pero que todavía falta y falta mucho para que esto rinda, sobre todo por la inversión que hubo que hacer. Inversión que en este último caso puso todo el Estado, es decir, nuestro bolsillo. Usted ve la cosa como que todavía requiere varios pasos más, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Primero hay que poner las compresoras de este tramo para pasar de 11 millones a 22 millones. Después hay que hacer el segundo tramo, que es de Salíqueló a San Jerónimo, que son unos mil y pico millones de dólares que todavía no tienen financiación. Y también hay que hacer la conexión y reversión del gasoducto que va al noroeste, porque Bolivia ya no va a poder mandar más gas el año que viene y no se puede dejar a esa zona sin gas. O sea, esas son las tres cosas que quedan por hacer. Emilio, ¿y para venderle a Brasil? Bueno, algo puede ser, si es que Bolivia no le vende más, y negociando el uso del gasoducto que va de Bolivia para San Pablo, ¿no? Eso podría ser a futuro. También puede ser ampliar el abastecimiento en la zona de Paisandú, creo que, no, no, más al norte, que hay un cruce, que se abastece una central térmica de Brasil con gas argentino, ahí se puede aumentar, pero sobre todo con la reversión del gasoducto hacia el norte, también se va a poder alimentar los dos grandes gasoductos que abastecían antes a Chile, hasta el 2006 o 2007, que Kirchner abruptamente cortó por falta de gas. Y entonces, con eso más o menos se podría utilizar esos 44 millones de metros cúbicos de mayor producción que va a tener el yacimiento de Vaca Muerta. Es decir, vamos a tener por un lado el ahorro de los barcos que vienen del exterior, que ya se supone que no van a llegar más. Y por otro lado, una eventual venta a los países limítrofe, ¿no es así? Sí, sí. Si se hacen todas esas obras, sí. Y si se hacen las plantas de liquefacción y se carga vagas en los barcos, la verdad que ahí habría otro buen ingreso. Pero ¿cuánto podría costar y en cuánto tiempo podría estar todo eso listo en la medida que el mundo siga demandando gas, no? Sí, el mundo va a seguir demandando gas en los próximos 30, 40 años, pero no somos los únicos para proveerlo. O sea, si no nos apuramos, no se lo vamos a vender a nadie, ¿no? Y lamentablemente va a quedar mucho gas bajo tierra después de la transición energética. Acá yo pienso que la única forma de aprovechar el inmenso yacimiento que es Vaca Muerta y que son todos los sheys es el mercado internacional, pero de transatlántico, ¿no? En otras partes del mundo, no de lo regional. Esto es una cosa pequeñísima en comparación de la potencialidad que tiene todo lo otro, pero hacen falta inversiones porque es necesario hacer un gasoducto igual o mayor que este para cada proyecto de exportación. O sea, un caño que vaya desde el yacimiento hasta la planta de licuefacción en la costa y de ahí el gas ya transformado en líquido a menos 160 grados se lo pone en un barco y se lo manda a la China o a Alemania o a donde sea. Para eso, en las condiciones actuales de credibilidad y de confianza que tiene nuestro país para los inversores es imposible. Así que donde hay que trabajar mucho es en las relaciones internacionales para recuperar por lo menos un mínimo de crédito para nuestro país que ha fallado tanto en el cumplimiento de los marcos jurídicos, de los contratos. ¿Emilio? Sí. Ah, no, no, se me cortó a mí la recepción. ¿Cuánto costaría hacer una planta de ese tipo? Obviamente que se necesitaría aporte privado y supongo yo también, por ahí, de los países que están interesados en comprar ese gas. Sí, yo pienso que es más inversión extranjera. Para un proyecto de... Este gasoducto transporta 44 millones. Supongamos que... Perdón, se hace un acuerdo de exportación con Alemania o con China de 50 millones de metros cúbicos diarios durante 10 años, ¿no? Un proyecto de esa naturaleza significan alrededor de 50 mil millones de dólares de inversión. 50 mil millones de dirección, que es aumentar la producción en el yacimiento, hacer el gasoducto y hacer los trenes de liquefacción, que son carísimos. Y bueno, no es imposible, Estados Unidos lo ha hecho y lo están haciendo todos los países que ahora se dan cuenta que tienen un gran mercado con el gas natural licuado porque Europa, por ejemplo, que se abastecía todo con gasoducto desde Rusia, ahora no lo hace más y lo está haciendo a través de barcos, ¿no? Y además China tiene que hacer la conversión, tiene mucho carbón, etc. Así que hay una gran oportunidad, ¿no? Emilio, ¿cuánto va a pasar para que tengamos gas de vaca muerta a través de este gasoducto aquí en la zona metropolitana? Bueno, yo pienso que si hacen la conexión, no sé, a partir de agosto ya tendría que estar conectado a la red de TGS y bueno, ya entra en el sistema, ¿no? La molécula de gas no nos interesa de dónde es, ¿no? Pero se va a aumentar la cantidad de gas en el sistema en 11 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Si bien no se va a notar porque en el verano el consumo baja mucho, sobre todo en el sector residencial, pero para el año que viene es necesario terminar todo para evitar que sea necesario importar gas en barco, ¿no? Porque para evitar eso hay que terminar todo el proyecto, ¿no? Le quiero preguntar ahora por el último tramo, es decir, las tarifas, el bolsillo del consumidor, no solo en gas si quiere también, en electricidad. ¿Qué tan atrasados están las tarifas con respecto a lo que se necesitaría como para que el sistema económico de las distribuidoras, sobre todo, entre en equilibrio? Yo les puedo decir lo que se está pagando de subsidio, ¿no? Hoy en promedio entre gas y electricidad lo paga el usuario medio, no el que paga todo. Hay un segmento, un 35% de los usuarios que pagan el 100%, pero el resto tiene un subsidio de casi el 60%, o sea, paga un 40% y el 60% lo pone el Estado. Y para evitar eso yo pienso que en promedio habría que multiplicar alrededor de dos veces y medio o tres veces la tarifa actual. Sí, hay condiciones que, obviamente, las del bolsillo, que lo estarían impidiendo de momento, ¿no? Bueno, pero la alternativa es que no haya, porque el Estado no tiene plata para seguir poniendo. El año pasado se gastaron 12.000 millones de dólares de subsidio a la energía. Disparate. Que eso lo pagamos después con la inflación y con el CEPO, ¿no? Porque es emisión pura. Pero usted cree que esto, de alguna manera, bueno, yo sé que los organismos lo están pidiendo, pero ¿tiene visos de convertirse en realidad en el mediano plazo? ¿Qué cosas se pueden...? No lo escuché, perdón. No, le pregunto si esto tiene visos de realidad, porque la verdad que hay que hacer un cronograma para que este ajuste llegue al 100%, supongo. Bueno, este gobierno ya no va a hacer más ningún ajuste, seguro, le transfiere todo al próximo. Yo lo que le recuerdo es que cuando asumió este gobierno había solamente un 20% de subsidios en promedio, ¿sí? Y ahora va a haber un 60% de subsidios. Entonces, la gente tiene que comprender, si bien no le gustó nada el ajuste que había hecho Macri, sí, pero permitió que los cortes se redujeran y que la importación se redujera. Ahora, viene este gobierno y gasta todo el esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior, entonces cuando venga el próximo gobierno y te va a hacer el ajuste, van a decir, sí, son unos despiadados, etcétera. Pero a mí me hace acordar mucho ese eslogan o ese chiste que hizo Casero alguna vez, que quiero flan, ¿no? Eso para los chicos puede ser, pero si no hay, no hay. Es así. Y yo creo que los políticos tienen que encarar a la sociedad y decirle cuál es la verdad. Cuando uno tiene enfermedad grave, alguien te tiene que decirle, estás mal y te tenés que curar, ¿no? Pero, bueno, estamos en época electoral y el show que se hizo ayer lleno de mentiras, la verdad que no ayuda, no ayuda porque sigue confundiendo la población. Y las mentiras, desde el punto de vista energético, desde su punto de vista, ¿cuáles fueron, Emilio? Sí, hemos recuperado la soberanía energética. La soberanía energética la perdieron ellos. La perdió el kirchnerismo con la intervención y con los subsidios y con la caída de la producción, etcétera. Y además, todo muy lindo mover el volante para abrir el gas, pero estamos pagando arriba de 6.000 millones de dólares de lo que tendríamos que haber pagado por haberse peleado entre ellos y lo hacía el Estado a través de la Secretaría de Energía o lo hacía a través de la gente de la Cámpora en el Arsa, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas eran para su tribuna lo de ayer. Y espero que el resto de la sociedad no compre esas cosas, ¿no? Porque es muchísimo dinero el que se hace por una mala praxis y mezclar la ideología con la gestión, ¿no? Este gasoducto tendría que haber estado hace dos años y si se hubiera estado hace dos años ahorramos 5.300 millones de dólares de importación de gas del invierno pasado y de este invierno. Y además, el apuro que tuvieron para hacerlo porque veían que pensaban que iba a seguir los precios del gas como durante la invasión, ¿no? No se... significó mil millones de dólares más que es el apurón por hacer la obra en diez meses, ¿no? Además, hubo un elogio bastante encendido del ministro hacia la vicepresidenta en relación a YPF. Ahí también me imagino que hubo exageraciones de todo tipo, ¿no? Sí, no sé por qué, porque para mí fue una mala decisión haber estatizado otra vez YPF, ¿no? En el 2012, ¿no? Y YPF ellos están contentos porque es un instrumento del Estado cuando en realidad tiene que ser una empresa eficiente en producir petróleo y exportarlo, ¿no? YPF está utilizada por el kirchnerismo y siempre lo obtuvo. Y fíjense que si no está libre el precio de los combustibles y del petróleo, es porque YPF pone un precio que es por debajo de los costos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas exceden a lo mejor el análisis de una entrevista radial, ¿no? Pero los que entendemos, en realidad, no podíamos creer las macanas que se dijeron ayer. Emilio, le agradezco mucho la charla, lo molestamos puntualmente por lo del gas, lo de vaca muerta, bueno, todo esto surgió de la conversación, pero le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Un gran abrazo. Con gusto, adiós. Emilio Aput, fue secretario de Energía, un hombre que conoce muchísimo del tema, hoy por hoy consultor y tiene, obviamente, una postura política, tal como desde el otro lado ayer se manifestó en Salíqueló. Además, en tiempo electoral, desde ya.